Buenos días. Vamos a celebrar el pleno extraordinario y urgente. La justificación de la urgencia es que hoy es el último día para presentar un reformado que nos han pedido la diputación del proyecto que presentamos de reforestación. El primer punto es el pronunciamiento sobre la urgencia. ¿Votos a favor? Grupos socialistas, grupos ciudadanos, abstenciones, grupos Juntos por Utrera. Se aprueba la urgencia. Y pasamos al punto, que es la propuesta de la tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente. Proyecto básico y de ejecución de reforestación urbana de Utrera. Plan de reforestación de la ciudad de Utrera, Futura y Verde. Reformado 1. Aprobación. Bueno, buenos días. Lo que traemos hoy es la aprobación del plan de reforestación urbana con cargo al programa Plan Contigo de la Diputación, con un montante económico de 130.000 euros y un número previsto de árboles a plantar de 407. Son muy variadas especies adaptadas a cada una de las zonas en función del espacio. Y, bueno, si tienen alguna duda o alguna cuestión de la que queráis que hablemos, sin problema. Está repartido por los barrios de Utrera, por las zonas en las que mayor número de alcorques vacíos hemos detectado. Y, bueno, esperemos que suponga un cambio importante en lo que es el ecosistema urbano de nuestra ciudad. Sí, buenos días. En primer lugar, bueno, no he hecho uso antes de lo que es la explicación de, en primer lugar, de nuestra atención a lo que es la urgencia. Este es el segundo pleno extraordinario sobre el mismo asunto. Entonces, esto es una cosa que lo venimos denunciando y lo venimos expresando a lo largo de todo este mandato. Es que este equipo de Gobierno no es que haga uso de los plenos urgentes y extraordinarios. Es que esto es la norma general y, con muchísimas frecuencias, pues las prisas tienen estas consecuencias. Es decir, la primera vez que se trae, se trae con un pleno también extraordinario. Y ahora hay errores que hay que volver a corregirlos. Y ya digo, no solamente de este asunto, sino de multitud de ellos. Es que es lamentable, lamentable que la corporación municipal, cada dos por tres, no digo que este sea un asunto menor, porque no lo es, es un asunto, hombre, que nos tiene que dellenar a toda la corporación de cierta satisfacción, sobre todo teniendo en cuenta los hechos del equipo de Gobierno en cuanto a la liquidación de la masa arbórea de Utrera. Por lo tanto, el que se vayan a plantar, pues este grupo de árboles nos viene… Sí, nos viene bien, sí, hay cierta risa, pero yo siempre lo tengo que decir. Es decir, desde nuestro grupo no entendemos, ni lo vamos a entender, ni lo vamos a justificar el destrozo de las moreras de la carretera desde el Palmar hasta Guadalema. Número uno. Nuestro equipo de Gobierno, nuestro equipo, perdón, nuestro grupo municipal no vamos a entender el que se hayan cortado árboles en el Parque de Consolación para hacer el Parque de los Niños. No lo entendemos cuando eran los árboles de mayor tamaño. No lo entendemos y lo vamos a decir. No creemos que esa sea la fórmula para decir Utrera Verde. Y creemos, evidentemente, en poner cuantos más árboles mejor. Y tenemos terreno más que suficiente. En este caso, pues muchos de los alcorques, muchas calles que, como ha dicho la concejala, pues por distintos motivos han quedado, bueno, vacíos. Voy a los fundamentales. Es decir, nosotros, por supuesto, que vamos a probar lo que es el punto en sí, pero una vez más tenemos que poner los puntos sobre la giembra. Este abuso de lo que son las prisas, salir corriendo. Y salir corriendo, esto son las consecuencias que trae, que después las cosas no se hacen bien. Y tenemos que estar continuamente reformando el reformado del proyecto urgente. Por lo tanto, una vez más, pues lo que le pedimos en este caso a la concejala de Medio Ambiente, que es el asunto, pues que ponga un mayor cuidado con este tipo de asuntos. Y que no tengan que venir de esta manera tan a prisa y corriendo, sino que se lleven con la tranquilidad necesaria a los plenos ordinarios. Es nuestra reiteración continua y nuestra solicitud. Y después, no hemos podido llegar a ver lo que es el documento, porque teníamos que tener una autorización. Entonces, yo agradezco, evidentemente, el que se nos intentara transmitir esa documentación simplemente por observar esas especies que acaba de comentar en las distintas calles, porque después, históricamente, se crean una serie de problemáticas con los propios vecinos que no perciben las ventajas de tener ciertos árboles. Entonces, se crea siempre mucha polémica. Independientemente de eso, ya le digo, nosotros le vamos a apoyar, le vamos a apoyar. No hemos podido mirarlo para hacerle algún, vamos, sugerencia, sencillamente, o conocer los árboles y las calles. Pero por lo demás, no me repito más. Por una parte, el pedir una vez más que no se abuse del carácter extraordinario y urgente de los plenos, porque traen consecuencias de que las cosas no se hacen bien. Y, por el otro, pues, votarle a favor. No puede ser de otra forma. Bueno, simplemente hacerle varios comentarios. En primer lugar, que si usted tiene algún tipo de problema a la hora de acceder a la documentación y no puede verla, usted nos lo dice y yo con mucho gusto le imprimo una copia del proyecto en papel, si es necesario, para que así pueda verlo con claridad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es completamente imposible llevar este asunto a un pleno ordinario, a menos que coincida en el tiempo. Porque si la diputación nos hace un requerimiento y nos da diez días para subsanarlo, es completamente imposible poder esperar al pleno ordinario, porque entonces incumpliríamos el plazo que la diputación nos da. Es por eso que no hay más remedio que traerlo aquí. Dicho lo cual, también le digo que es que el pleno se convocó el viernes y se podía haber convocado para ayer lunes y lo convocamos, sin embargo, para hoy martes, apurando el plazo que hoy es el último día para enviar la documentación que nos requiere, las correcciones que nos requiere de diputación, precisamente para que ustedes tuvieran más tiempo para poderlo ver y para que nos diera tiempo a hacer un plano resumen para que de un único vistazo pudiesen ver con claridad dónde se colocan los árboles y qué especies son. En cualquier caso, entendemos que los plenos extraordinarios no son agradables para nosotros los primeros, pero hay veces que no hay más remedio y este es un caso muy claro porque son diez días lo que nos dan. Quitando eso, decirle que efectivamente se han producido históricamente problemas importantes con el arbolado en Utrera porque no ha habido un criterio técnico a la hora de colocar los árboles. Ese es un problema histórico en esta ciudad. Por eso, este equipo de Gobierno ya en el anterior mandato hizo una ordenanza de arbolado público en la que se establecen los criterios mínimos de distancias afachadas y de especies a utilizar. Y ahora, en este proyecto, en proyectos como este, sí se establece un criterio técnico. Y son los técnicos los que determinan qué especies se colocan en cada uno de los alcorques en función de los espacios que hay y de las distancias afachadas. Precisamente para que el arbolado municipal goce de la satisfacción de la ciudadanía, que la gente no diga todo el tiempo que le quitemos los árboles de la puerta de su casa, sino lo contrario. Pero eso se hace con un criterio técnico y con un detenimiento muy importante en la elección de las especies y analizar cada espacio, pues eso, muy despacito y con mucho cariño. Eso es lo que no se ha hecho antes y por eso hay tantos problemas con el arbolado en las calles en nuestra ciudad. Y eso se corrige en estos proyectos que estamos trayendo a pleno de reforestación urbana. Es decir, repetir que son 407 árboles. No voy a entrar en el «y tú más», porque yo también le puedo poner ejemplos muy claros y muy flagrantes de árboles que se quitaron en su día, siendo usted alcalde, pero creo que no merece la pena. Creo que lo que hay que alegrarse hoy de que aprobamos un proyecto de 407 alcorques a reforestar que vienen a sumarse al proyecto de reforestación de la feria, que también son 300 y pico de árboles, más los dos grandes parques que vamos a llenar también con numerosos árboles nuevos. SEÑOR PRESIDENTE. Verá, sin entrar en repetir lo mismo que la intervención anterior, el pleno de hoy o la urgencia del pleno de hoy lo ha explicado correctamente porque se nos ha dado diez días de plazo, pero no es el primero de ellos. Lo que le quiero decir es que cuando las cosas se hacen a prisa y corriendo, evidentemente se pueden cometer errores como el que ha habido que corregir. Y, en segundo lugar, que no quería intervenir, pero usted insiste con muchísima frecuencia cuando se habla del arbolado o de la jardinería nutrera de que antes no se seguían criterios técnicos. Lo ha reiterado una vez, otra vez, otra vez. ¿Usted ha quitado alguno de los jardineros que prestaban servicio en este ayuntamiento históricamente? ¿Usted ha quitado alguno de los técnicos? Es decir, ¿cómo se permite ese insulto a los empleados municipales? Porque es que lo dice continuamente para justificar cuando hace una determinación o hace otra. Es que yo me parece que es insultante y le ha escuchado continuamente ese argumento. Con criterios técnicos se quitaron los árboles, por ejemplo, de la corredera, en la mitad de ellos, que lo habían puesto los mismos técnicos años antes con otro Gobierno, que no tenían nada que ver conmigo. Con criterios técnicos se podan árboles en el mes de junio, que después habéis tenido que quitarlos de la rotonda. Hombre, por favor. Usted podrá decir, pues ahora tendremos más cuidado o haremos tal cosa. Pero ese insulto, ya le digo, no a mí. Porque, vamos, usted se piensa que a lo mejor que es político o el concejal de turno hace años era el que decía la especie. Por favor, de verdad, es un poquito repetitivo. Cuando, además, es falso. Porque si eso fuera así, si fuera así tendría que argumentarlo directamente. ¿Qué árbol se puso por un criterio sencillamente de carácter político? Es que no es verdad. O mejor dicho, o mejor dicho, sí, le voy a decir. Por ejemplo, como los equipos de Gobierno anteriores habían eliminado de Utrera un árbol que hace muchísimos años cubría nuestras calles, que eran los cinamomos, la flor del paraíso, pues yo dije que todo lo que es el espacio que separa al tinte de la estación, que se pusiera esa especie. Eso es un criterio político. Todos esos árboles que están allí plantados se hicieron por un criterio político. Porque yo, como alcalde, dije que se ponga ese árbol. Es el único. Porque es un árbol que, ayer la digo, históricamente ha cubierto las calles de Utrera. Por lo demás, es que me sorprende. Es decir, no es que ahora se hace con criterio técnico. Y antes no. Donde no, se hicieron. Porque del muro se puso el árbol que dijo el técnico. El único comentario fue de que había una especie de árbol, por ejemplo, en donde se pensaba que podía estar y al final se cambió por otra especie. Y por criterio político. El mío dije que no se quitara un árbol que los técnicos querían quitar. Porque era un árbol que había aguantado toda la vida. Cuando el parque del muro era un basurero. Y el criterio técnico quería quitar aquel árbol. Un olmo, pumila, que está en el extremo. Y yo dije que no. Que ese árbol no se quitaba. Eso es un criterio político, pero no ha hecho ningún tipo de daño. Entonces, es que es reiterado continuamente. Entonces, sobre todo, ya le digo, no por mí. No por mí, porque yo estoy acostumbrado, lógicamente, faltaría más, ¿no?, a lo que es la crítica política. Pero decir continuamente de que antes no se seguían criterios técnicos, teniendo, teniendo, en jardinería y demás, pues prácticamente el mismo personal yo creo que es un poquito ofensivo para ellos. Y yo le pediría, cuando usted diga eso, diga, tal árbol se puso por un criterio tal o tal otro se quitó por un criterio tal. Porque, sencillamente, es que no tiene sentido, de verdad. Entonces, es reiterar, sobre reiterar, sobre reiterar. Algo que, sencillamente, se cae por su propio bien. Y, además, deja en más lugar, sencillamente, a los empleados municipales, que, afortunadamente, pues bueno, mejor o peor, pues acometen su trabajo de la mejor manera posible. Aquí nadie está cuestionando a los empleados municipales, señor Jiménez, ni mucho menos. Pero es que, cuando llegamos aquí en 2015, no había técnico municipal en Parque y Jardines. No había técnico municipal, no había. Había un encargado. Los jardineros siguen siendo los mismos, y el encargado también. Y hacen su trabajo con total dedicación y con la mejor de las intenciones. Pero no había técnico municipal. No había un ingeniero agrónomo que fuese capaz de gestionar con las responsabilidades de Parque y Jardines. No era técnico de Parque y Jardines. No había técnico en Parque y Jardines. Y sí, muchas veces, desgraciadamente, no solo con usted, sino también los gobiernos anteriores al suyo, se ponían los árboles. Pues sí, a criterio del concejal de turno. Eso pasaba. O a criterio del vivero que suministraba en ese momento a los árboles, que lo que tenía era este árbol en el que hay y este era el que se ponía. Dígame usted a mí si es normal que se pongan plátanos de sombra a dos metros y medio de una fachada de una casa, como nos encontramos todavía en Utrera. Eso genera problemas. Y eso es una falta de criterio técnico. Y es una falta, además, de la herramienta legal, como es la ordenanza municipal, que le dice, que nos dice ahora cuáles son las especies que se deben poner y a qué distancia mínima de las fachadas. Eso no lo había. No había técnico municipal y no había ordenanza municipal. Por lo tanto, se cometieron errores garrafales. Y en cuanto a las acarandas de la corredera, les recuerdo que fue usted el que las condenó cuando aprobó un plan especial de protección de casco histórico en la que se recogía ya, en el que se recogía que esas acarandas no podían estar ahí. Y que, en cualquier caso, vuelvo a lo mismo, no se pueden poner árboles del porte de una jacaranda a dos metros o a tres metros de una fachada, porque es un árbol tropical, de gran porte, y no se puede poner. Y eso ha generado problemas en Utrera. Muchos problemas de arbolado. Y se ha hecho por eso, por una falta de criterio. Una falta de la herramienta legal correspondiente, como es una ordenanza, y una falta de criterio a la hora de elegir especies pequeñas, medianas o grandes, en función del espacio que hay. Esa es la realidad. Quiera verla usted o quiera no verla. Yo me quedo con que hoy aprobamos un proyecto de 407 árboles que se van a colocar en Utrera, siguiendo un criterio técnico y teniendo muy en cuenta los tamaños de los árboles que se ponen en función de los espacios que hay en las calles, para que a la gente en esta ciudad no le molesten los árboles. Pasamos la votación. Voto a favor. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. 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 Gracias.